Regresó la planta móvil de la verificación técnica vehicular. Vamos a escuchar las palabras de Mariano Recia, que nos va a estar comentando. ¿Hasta qué día se van a quedar en la ciudad? Bueno, estamos desde ayer, que comenzamos a la tarde, hasta el día 20 de abril aproximadamente. Bueno, ¿cómo se estuvieron dando los turnos? ¿Hubo mucha gente en el primer día? Mucha gente en el día de ayer, mucha gente hoy. Los turnos se están dando por internet, a la página Aplus. Entonces, bueno, la de hoy se completó, yo supongo que ya debe estar completa la de mañana. Y se están dando aproximadamente, los turnos aproximadamente hasta 10 días, más no. ¿Únicamente por vía internet o se pueden acercar aquí y sacar un turno? No, no, por vía internet, porque creemos que es más cómodo para la gente y para nosotros también. Si no, se nos haría mucho lío. O sea, es decir, que uno que se acerca acá y quizás quiere hacer la BTV en ese momento. Si hace la fila, espera en la cola o se va primero, va. Puede hacerlo todos los días. O sea, nosotros estamos teniendo con turno y sin turno. Claro. El turno tiene que venir 10 minutos antes del horario y los otros tienen que venir y hacer fila. Bien, ¿y hasta qué día más o menos ya tienen turnos dados? ¿Se ha dado durante todo el tiempo que se van a quedar ustedes? No, no, 10 días, más o menos, no más de 10 días, porque el tema que hay es que si llueve hay que volver a sacar otro turno porque no hay solución para eso. Entonces, bueno, lo que estamos dando es más o menos a 10 días como máximo, cosa de que la gente pueda, si tiene que volver a sacar otro turno, tiene que esperar un mes. Bien, por ejemplo, en el día de hoy, ¿cuáles fueron las complicaciones que se estuvieron observando? No, son más o menos siempre las mismas, algo de frenos, luces, se vio bastante el tema de luces, luces que no funcionaban, pero no, 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 bastante bien. Y, por ejemplo, ¿las luces no andan? ¿Qué es lo que se realizó? Se le da un informe para que la persona vaya, lo repare y vuelva. No tiene ni que hacer fila de vuelta ni tiene que pagar de nuevo, o sea, viene, se le revisa lo que faltó, se carga el vehículo, se borran las dificultades y se habilita. Perfecto. Bueno, entonces, ¿la página web le podrías reiterar? Es Aplus, A-P-P-L-U-S. Se entra ahí, va a abrir una página, hay que tener un poquito de paciencia porque tarda un poquito, se va a reserva de turnos y ahí se busca la planta 65 Punta Alta. Esto va a estar hasta el día 20, me dijiste, ¿no? 20 de abril, o sea que vamos a estar cuatro meses y medio largo. Así que cualquier consulta, obviamente, pueden venir acá a preguntar, no hay problema.